Las BPA que también son aquellas prácticas diarias que llevarían a que el producto final sea inocuo como, bueno, inocuo quiere decir sin contaminantes químicos, físicos o biológicos y que también incluyen la preservación del ambiente y la seguridad del personal de alguna forma como define un colega mío es aplicar el sentido común van desde que yo tengo, si es que tengo vivero o compro el plantín lo planto, lo voy cuidando hasta que empiece a producir lo que sea una fruta, una hoja o una hoja de hierba la cosecha, en algún caso la manipulación, que no sería este caso porque la manipulación por ahí tiene que ver más con un galpón de empaque de fruta en este caso sería hasta la tranquera La cooperativa PIPORÉ cuenta con aproximadamente 59 socios de los cuales creemos que entre 8 o 10 productores son los que van a iniciar con esta práctica y el número de hectáreas lo vamos a ver ahora en el transcurso de este año pero esperemos que sean entre un número superior a 300 o 400 hectáreas de hierba mate Los productores de la cooperativa se caracterizan, digamos, por... desde 10.000 kilos hojas verdes hasta los productores de 2 millones o 3 millones de hojas verdes con aproximadamente 10 hectáreas de hierba hasta 150, 200 y más hectáreas de hierba por una convocatoria que hemos recibido del instituto y atendiendo a que el mercado europeo, árabe y todos aquellos que necesitan de nuestro producto porque nosotros el 40% de nuestra producción es exportada es un condicionamiento que dentro de muy poco tiempo va a ser necesario hacerlo hemos tenido ese privilegio de que nos hayan elegido para comenzar con esta tarea lo hemos transmitido al consejo que dio con muy buenos ojos y hoy hemos convocado a los socios para transmitirles esta inquietud y creemos nosotros que es un momento que no hay que desaprovechar las buenas prácticas agrícolas se están imponiendo en todos los lugares y para todos los productos y la hierba mate en esto no va a ser una excepción así que es un poco adelantarnos o no a las exigencias de un futuro muy cercano Hablamos de mejorar, optimizar si se quiere la calidad del alimento Por supuesto, en todo su proceso, desde la chacra hasta el paquete yo creo que nosotros estamos trabajando ya en buenas prácticas en secaderos buenas prácticas en el molino y hacer las buenas prácticas agrícolas sería el punto que completa todo el eslabón de la cadena ¡Gracias! Gracias por ver el video